Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Melania y hoy vengo aquí a hablaros de mi marca de ropa. Pero primero me gustaría echar la vista atrás para que conozcas mi historia. Estudié caracterización de cine en Valladolid y realicé las prácticas en el Teatro Principal de Orense. Allí me enamoré del vestuario de una obra de teatro maravillosa llamada Orquesta de Señoritas. Y escuché por primera vez el nombre de la sastrería Cornejo de Madrid. Estudié confección y moda en Vigo y cuando tuve que decidir dónde quería hacer las prácticas volvió a mi mente la sastrería Cornejo. Envié un email sin ninguna esperanza de recibir respuesta y ¿cuál fue mi sorpresa? Que no solo me contestaron sino que la respuesta fue sí. Así que me fui para allá y estuve durante tres meses haciendo las prácticas. Me quedé un total de tres años más hasta que decidí venir a vivir aquí a Arnedo. Allí puede aprender de los mejores profesionales y además trabajar para los diseñadores de vestuario más importantes del mundo. Como por ejemplo Paco Delgado nominado a los Óscar de vestuario en dos ocasiones por las... Ahí. Perdonad. Por la chica danesa de Los Miserables. Producciones de series como Vikingos, Las chicas del cable, Velvet, Isabel, Carlos V, películas como Aquaman, The Current World, La Liga de la Justicia, Mary Poppins, Tarzuelas, óperas, obras de teatro y un sinfín de producciones más en las que tuve la oportunidad de trabajar y me han formado para ser la profesional que soy hoy. Lo que poca gente sabe es que mientras trabajaba estudiaba también patronaje en la Escuela de Desastres de España y además creé mi primera colección de alpargatas. Pero yo no vengo aquí a hablaros del pasado, vengo a hablaros del presente y del futuro de mi marca, La Rapaza. ¿Y qué es? Pues es una marca de moda inspirada en los años 50 y 60, el rockabilly, el pin-up y el swim. Hacemos moda diferente, llena de colores, estampados divertidos sin perder nuestro estilo cañero y canalla. Llevo a cabo todo el proceso de diseño y producción de las prendas aquí en mi taller de Arnedo. Diseño, hago los patrones, el escalado, el corte y la confección de cada prenda personalmente y además todas las tareas que requiere tener esta empresa. Además ahora estoy haciendo también estampados textiles para poder tener telas exclusivas que hagan de la marca todavía algo mucho más especial. Hacemos prendas únicas, customizables, personalizables y además nos adaptamos a las necesidades y a los gustos de cada cliente. Nos pasamos la vida queriendo ser iguales que alguien. Siempre buscamos un espejo en el que reflejarnos y siempre esperamos no vernos a nosotros mismos. Buscamos ejemplos en otras personas y nos olvidamos de quiénes somos. A mí lo que me gustaría es que cada persona que usara una prenda mía se mirara al espejo y solo tuviera ganas de ser él mismo. ¿Y esto por qué? Pues porque creo en la belleza de cada uno. Todos somos únicos y es importante que nos valoremos. Voy a dejar de mirar esto porque me voy a volver loca. Nos olvidamos de quiénes somos y pretendemos ser personas que no somos. Aparte no hay gente que nos escuche, que sepa, que nos pregunte qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos gusta. Y nosotros estamos aquí para eso. Yo escucho las necesidades de cada uno. Me adapto a vuestros gustos, a vuestras necesidades. Si, por ejemplo, hay gente que tiene mucho pecho y poca espalda y va a una tienda y es incapaz de conseguir una prenda. Para eso está en la rapaza. Se nos escribe, se nos consulta y se crean prendas que se adaptan a cada necesidad. Porque todo el mundo tiene derecho a poder tener ropa que le guste y poderse la poner. Es muy triste ir a una tienda e intentar buscar una cosa que te guste. Te pasas horas buscando, buscando y buscando y muchas veces ni siquiera encuentras nada. Eso te desespera y aparte baja tu autoestima seguro. Y estoy segura de que os ha pasado alguna vez. Hacemos todo esto para que todo el mundo se pueda sentir bien dentro de nuestra marca. Queremos ser una marca de todos. A pesar de que no queremos perder nuestra esencia, el estilo que nos caracteriza y que nos representa y nos identifica. Voy a volver. Vendemos online. Hemos creado una web que se lanzará estos días que está hecha totalmente a medida y nos permite esa adaptación a cada persona. Ya que cada prenda va a poder ser customizable. Vais a poder entrar y poder seleccionar entre un montón de opciones creando vuestra propia prenda única y exclusiva que se fabricará una vez que se fabricará una vez que esté encargada para cada persona. Esto hace que siempre vaya a ir con cada uno. O sea, no queremos ser una marca nuestra. Queremos ser una marca de verdad de todos. Que todo el mundo se identifique con nuestras prendas. Y ahora os voy a contar el nombre que le había puesto a la ponencia. Era moda gratis. Moda gratis tachado. No sé si lo visteis en la primera imagen. En cortar una camisa como la que llevo hoy, tardo unas dos horas aproximadamente. Y ahora quiero que os preguntéis cuánto sería el precio mínimo que cobraríais por una hora de trabajo. Nos hemos olvidado de las personas que están detrás de cada cosa que compramos. Y detrás de cada artículo. Me da igual que sea moda o cualquier otra cosa. Siempre hay una persona que lo ha hecho. ¿Por qué los hemos dejado de valorar? ¿Nos dejáis detrás? ¿No? Bueno, nos dejamos porque yo me incluyo muchas veces. Y no podemos olvidarnos de esa gente. Me gustaría que hoy os fuerais de aquí con la curiosidad de que cada vez que vayáis a comprar pongáis un poquito de interés en conocer qué hay detrás. ¿Cuáles son los valores de las marcas en las que compráis? Como la tuya. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas bonitas para conseguir cambiar el mundo. Así que vamos a darnos una oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Gracias.